Yo, obscuridad que sueña, en mi seno todas las fuerzas están atadas, nada osa reptar en mi vientre color de tiempo, ahí existe el fluido, la corriente, las memorias sin lengua, sus pensas en la eternidad de su gestación. Yo, obscuridad que sueña, madre de las aguas que oscurecen, de los descensos, de las geodas, de los ovarios luminescentes, de la germinación, de las bestias que sueñan en la pupila útero de los flujos vivientes. Yo, obscuridad que sueña, creación, somniloquio primordial de las profundidades que duermen, abriré aún más mi sueño para dar espacio-tiempo al cuerpo, abriré aún más mis cuerpos para dar infinitud al sueño. Creación, discurso sagrado de la ilusión que gravita en el centro diáfano del deseo, bajo tus aguas la oscuridad. Dentro de mí, obscuridad, las aguas. Yo, obscuridad que sueña, que a través del útero sueño incorporó todos los signos, todos los dolores, todos los placeres, todos los orgasmos, todas las convulsiones, todas las imaginaciones, todos los intelectos, todas las visiones, todos los destinos, que se ramifica hacia todos los encuentros consigo misma. Yo, obscuridad que sueña. Yo, obscuridad que sueña, deseo el tenebrario, deseo la pirofanía, deseo los artificios, esos juguetes estelares que arden y se estremecen en el infierno. Yo, cuerpo denso, ilimitado, oracular, putrefacto, floreciente. Yo, obscuridad que sueña. Tú que eres nombre, tú que eres palabra, tú que eres significación, arena, arcilla, fango, sangre, transparencia. Los huesos que se fragmentan a través de la eternidad. Del crepúsculo de la palabra, florecemos. Deidades del crepúsculo. De la palabra, las arañas, las estrellas, los tiempos, florezco. Yo, obscuridad que sueña. El crepúsculo. De las FARCADRE. Volvete laровente del infierno. El excepción de los atiques, de las ardentes, los panelistas, los modelos y las shottadores del pasado. Las Gracias por ver el video.